Música ¿Que ha toqueado? No con que amigo Correte que estamos jugando Con el video yo saque tu boludo Ahí esta la que se yo ¿Como ahí esta? Pajeros salen 3 dias Salen 3 dias amigos que ayer nos hicimos pollo toda la vista del video ¿Que? Si boludo Tipo la birra que pidio el Tommy El whisky que pediste vos La play con la que estan jugando que ayer estaban re encaprichados La pagui con la vista del video No me dijiste son pajeros boludo Ay menti Pero no te voy a estar jodiendo boludo Ayer tipo venian Ayer boludo ustedes que estaban ahi en la casa Me estaban dando a pedir plata ¿Donde me ian sacando plata boludo? Amigo gil de mierda no Que boludo No pasa nada El tema es como Y ya fue de ultima nos cargamos nosotros Ya nos ponen a la ropa boludo Consigo un par de cosas de arriba Yo me cargo del arte El arte Vuelven las cosas Tengo un amigo que tiene un spot zarpado Del biglog que no hace tambien Y podemos caer ahi ¿Que mierda lo filmamos? Espera me apreto la camarita ¿Esta que onda? ¿Que onda? Se mueve loca Se mueve loca ¿Que onda? ¿Que onda?